Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy os vengo a enseñar un montón de cositas que me han llegado tanto de mi tienda de arte como la caja confeti de la papelería de Lola y alguna cosita que me he comprado yo. Hola mi gente bonita, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal. Bueno, un montón de cositas que espero que os gusten un montón. Os dejo los enlaces abajo de todo lo que os enseño o de todo lo que encuentro, ¿vale? Tanto de mi tienda de arte, la papelería de Lola y las cositas extras que yo me he pillado, ¿vale? Así que no me enrollo, os lo enseño todo en la mesa para que lo veáis un poquito mejor, mi gente. Espero que os guste mucho, decidme qué os ha gustado más de todo, todo, todo. Abajo en comentarios y que os mando un besito enorme. Bueno chicos, empiezo enseñándoos cositas que he pillado en mi tienda de arte y empiezo enseñándoos estas cajitas. Estas son el tamaño chiquitito, son cajitas con, estas dos en concreto son con 10 compartimentos, ¿vale? Ahora las vamos a abrir y os voy a enseñar qué voy a meter dentro. Y esta es otra cajita, pero de, pues suelta, ¿vale? Un compartimento solo. Yo os quiero enseñar la que me pillé el mes pasado, que es que es brutal, mirad, ¿vale? Es esta otra grande, estas son las mini, ¿vale? Las más chiquitinas, pero es que mirad qué chulo para tener ahí las cosas guardadas porque todo esto lo tenía en sus paquetes originales y lo tenía ahí en el cajón, hecho un desastre. Así que quería hacerme con algunas de estas chiquititas, vamos a abrirlas. Vale, pues ya las tengo, mirad, se cierra súper, súper fuerte, con lo cual no hay que tener miedo a que se nos salga. Yo aquí creo que voy a meter cosas de brillitos que ya tengo y aquí, pues la verdad es que no sé, no tengo mucha idea, pero cuando sepa qué voy a meter os lo enseño. Vale, estas son las cajitas, seguramente me pillé algunas más de la grande como la que os he enseñado antes. Y mirad, se apilan súper bien unas encima de otras, o sea, que las podemos tener así apiladas súper, súper bien. Aquí le podríamos poner a lo mejor una etiquetita con lo que llevan y me parece que están súper, súper bien. Os voy a enseñar qué es lo que he hecho con estas cajitas que como veis las he llenado de eyelets. He ido separando todos los gordonchos por colores, todos los que tengo así pues los he ido separando. Seguramente me vaya haciendo con más cajitas de estas porque quiero ir separando también los pequeñitos por colores que los tengo aquí mezclados. Por aquí tengo de los que troqué con la reinforcer de We Are Memory Keepers y creo que tienen un tipo reinforcer también en mi tienda de arte. Y estos son chiquititos que me regalaron una vez que nunca los he usado, la verdad. Y así están súper bien, súper encajada una caja encima de otra. Ahora, mirad, en la caja de la valletita de los sellos, que he de deciros que desde que la saqué de la caja está tiesa como la de la Unfound, o sea, del mismo estilo. Pero no importa nada, ¿vale? Esto da igual porque esto lo mojas y limpias el sellito, ¿vale? Lo que importa es pues que no estar usando 50.000 toallitas, pero mirad cómo se ha quedado como de rugosita y tiesa. Sobre todo tiesa, después de haberla sacado de la envase, que era esta cajita, que yo la he llenado por aquí de algunos brillos. Salvo todos estos de aquí, estos cinco que son de C6, estos tres modelos, ya os los enseñé, que son de mi tienda de arte también. Estos son los últimos de Mintopia de Halloween y estos son pues bolitas blancas que me gustan mucho, tipo Avalorio, que hacen mucho ruido para las Shakers y me gustan mucho. Y me han entrado súper bien así estos brillitos. Lo cierto es que tengo estas otras dos cajas que compré en Amazon con más brillos, ¿vale? Por eso estos los voy a dejar así porque creo que así están bien. Y os quiero enseñar cómo ha quedado la cajota grande que os enseñé en el anterior vídeo, ¿vale? Porque antes tenía todo esto pues con los eyelets y pues lo he cambiado un poco al tener cajitas nuevas. Y he puesto por aquí las esquineras de mi tienda de arte, ¿vale? Las esquineras estas, las cantoneras que diga, no son esquineras. Son para hacer, pues, hacer cajas y demás, ¿vale? Así para sujetar a la hora de pegar una caja con otra. No las he probado todavía pero bueno, tengo ganas. Y por aquí he metido estas chismitas de Cadence que es como muy para Mix Media que no sabía dónde poner. Y creo que ahí están bastante bien. Y el resto está pues como la otra vez. Y me he pillado también de la marca de mi tienda de arte, Craftelier, ¿vale? Como, pues, como las cajitas. La verdad es que están trayendo un montón de cosas de su propia marca que me gustan un montón. Pues es este aplicador de pegamento súper ultra fino. Ya sabéis que yo siempre me peleo con los pegamentos por eso. Se atascan mucho pues porque se secan. Y este tiene, mira, esto me recuerda... O sea, esto es tal cual un trocar. O sea, esto me recuerda al hospital total. Me recuerda al hospital total. Pareciera con lo que te ponen una vía. Bueno, pues eso va metidito ahí, ¿vale? Así enroscado. Ah, no, no va enroscado. Va fuerte, ¿vale? Va apretadito. Y tiene por aquí, pues, como un palín, ¿vale? Otro metalito que se mete dentro. Entonces, así yo creo que es la manera en la que, pues, no se te atasca. Ah, mira, es que esto tiene como distintas formas. Vale, vale. Esta es la parte como que cubre el trocar este que os digo. Que me parece como de coger vías. Bueno, el caso es que me gustaba mucho esto porque creo que es una manera de poder pegar súper precisamente. Esto es bastante duro, con lo cual no se nos... O sea, yo creo que va a ser súper preciso. ¿Vale? No se nos dobla y luego, pum, va. Le pones esto y ya está. ¿Vale? Tampoco hace falta... O sea, se atina bien, ¿vale? Te lo pones así en el dedo y yo creo que se cierra bien. Entonces, esto lo voy a rellenar de un pegamentito. Bueno, lo voy a rellenar de este bote de cola que tengo muchísimo. ¿Vale? Que es un bote súper gordo. Que se lo voy a rellenar a este de cola y ya está. Para cosas así pequeñitas. También lo podríais rellenar a lo mejor con taki y tal. No sé, yo creo que esto es más fácil rellenarlo desde un pegamento así como este que tenga un pitorro para rellenarlo fácil. Si no, pues podréis utilizar un embudo, ¿vale? Esta es la cola de Morado Craft. Que es que tengo muchísimos botes así súper grandes. Y lo uso bastante, pero que... Pues así... Creo que está súper bien. Vamos a probarlo, si queréis. Mirad. Veis, puedes hacer puntitos súper preciso, rayas súper precisas. Hay que apretar bastante. O sea, esto está duro, no es que esté súper blando el cuerpo del bote. Pero maravilla. Y esto lo que hace es que no se nos colapse. Que no se nos tapone todo el ese. Así que divino. Esto va a estar siempre aquí en mi mesa. Una cosita que me ha llegado que no me lo esperaba es esto. Que os lo voy a enseñar. Es el Shami Stamp Cleaner. Limpiador de sellos microfibra. ¿Vale? Yo tengo uno de una marca. Que lo he usado muchísimo, la verdad. Y... ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Vale! Esto entonces es del estilo a la que tengo yo. Guarrindonga de Lawn Fawn. ¡Ah, amigo! No sabía que era eso. ¿Sabéis que pensaba que era esto cuando lo he visto? Pensaba que era... Pensé que era la típica caja que no encuentro. Que tengo una, pero que no tengo ni idea de dónde está. Que trae aquí unas almohadillitas y limpias el sello. Pensé que era eso. Pero no, es una cajita para guardar la... Una limpiadora. La verdad es que no sé dónde está. Porque ya no estoy usando ese sistema para limpiar los sellos. Estoy utilizando más la almohadillita esta de Lawn Fawn. Probaré esta a ver qué tal es. Pero es que me parece muchísimo más práctico. Sobre todo si usamos bases de estampado. Como esta. Porque con las plataformas estas de limpieza de sellos es como que no puedes limpiar un sello que acabas de utilizar en una plataforma de estas. ¿Sabéis lo que os digo, no? Con uno de estos es mucho más sencillo. Ay, pues no sabía que era un tipo de esto. Y yo os recomiendo infinito que uséis una cosita de estas. Una valletita de estas. No sé cómo lo llaman. Primero porque las toallitas de bebés, que yo las utilizaba mucho al principio. Mira, para el planeta es nefasto. Y además para los sellos se quedan pelusillas. Y luego estampas con pelusillas y no se estampa bien. Así que yo os recomiendo un montón una de estas. Yo esto lo utilizo, la que he estado, mi gata pasando por ahí. La que he estado utilizando de L'Enfant, que está pocha pero limpia, ¿vale? O sea, esto da igual. Lo que hago es humedecerla. Es que esta es como más, más tiesa, ¿vale? La de mi tienda de arte es como más suavita. Esto yo lo único que hago es echar agua y ya está. Si veo que el sello está súper sucio, pues ya echaría algo tipo, pues un típico líquido limpiador. Pero vamos, nunca, nunca lo utilizo. Y normalmente lo limpio con agua. Así que te viene esto con una cajita para guardarlo. ¡Qué ideal! Pues nada, la cajita la voy a usar para otra cosa, sinceramente. Porque esto como lo uso muchísimo, lo tengo siempre a mano. Así que me las dejaré las dos a la vez. Veré si puedo limpiar esto. Esto, 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 esta cosita está pidiendo a gritos que la limpie. Pero bueno, pues mira, otra cajita más que voy a utilizar para otro tipo de cosas. Porque me parece súper mona y para guardar cosas son ideales. Pues nada, qué sorpresa más guay. No sabía que era así, así que me las dejo aquí en el carrito de Ikea. Una cosa que necesitaba muchísimo es esta remachadora. Que la tienen muchas veces agotada. Vamos, las veces que la he ido a pillar estaba agotada. Esto es baratísimo, baratísimo. Y también de su marca, que es para utilizar con esto. Mi tienda de arte tiene distintos sistemas de estos mecanismos de anillas. Tenemos este que se enrosca, pues como una rosquita. Haces los agujeros y lo enroscas con rosca, básicamente. Pero estos chiquititos que son de dos, ¿vale? De dos anillas. No los había podido utilizar antes porque se colocan utilizando una remachadora de este tipo, ¿vale? Entonces, pues nada, me he pillado una para poder utilizarlo en proyectos y demás. Y nada, esto supongo que... No tengo ni idea cómo se hace, pero supongo que es en plan apretando y ya está. Vamos a abrirlo y ver si sé cómo se usa esto. Porque ahora que lo pienso, no tengo ni idea. Vale, ya me he enterado. Si os metéis en la página de mi tienda de arte, tiene como en... Donde está la cosita esta, la remachadora. Tiene como unos pasos que hay que seguir. Y yo creo que es sencillo, ¿vale? No tenía yo ni idea. Mira, de estas dos cositas se unen bastante fácil, ¿vale? O sea, que esto sería hacer el agujero. Este es para hacer agujeros. Este que trae ahí un huequito. Este chiquitito es para hacer agujeros. Que es que por eso no entendía. No sabía si esto había que montarlo o qué. No tenía ni idea de cómo iba esto. Y luego, una vez que ya tienes el agujero hecho, que yo lo haría con la crocadail. Pero bueno, ya tienes esto también para hacer agujeros y con un martillito y tal. Pondrías esto así. Le pondrías esto. Lo encajas así un poquito. Y este, que es como un hierrito un poquito más gordito, trae aquí una cosa. O sea, una de las partes tiene un hendido, ¿vale? Y este es así redondeado. Entonces, el hendido lo pones aquí para que acople con la cosita. Y con un martillito raca le atizas, ¿vale? Hay que tener un martillito aparte de esta cosa, de esta remachadora. Pero vale, así, sin más. Bastante sencillo. Y esta parte es para hacer el agujero. O sea, tú pones el cartón aquí, pones la cosita esta que tiene el agujerito. ¿Veis? Este otro palín. Lo pones donde quieres hacer el agujero y ¡pum! Con un martillo haces el agujero. Te ahorras, pues a lo mejor, una crocadail. Pues supongo que no será lo mismo, ¿vale? No será tan sencillo o lo mismo o tienes que andar con el martillo. Yo tengo ya la crocadail, la pequeña, y tengo la gigantesca. ¿Cómo la llamaba la mamut? No, ¿cómo la llamaba? La mastodonte. Yo tengo las dos crocadail ya. Así que esto lo utilizaré un poquito más, pues para remachar, ¿vale? Remachar para estos mecanismos de anillas que me encantan. De hecho, lo voy a esto a guardar. Con el mecanismo directamente. Me han mandado un montón de funditas para Project Life, que ya sabéis que yo lo utilizo un montón. Lo que estoy esperando es a ver si sacan fundas de Project Life, pero para el enorme que me pillé el mes pasado, ¿vale? El grandote. Porque de estos lo uso muchísimo para normal, pero quiero hacer un álbum el gigantesco, el de 30x30, ¿vale? O el de 12x12. Así que mirad, tienen de 6x8, de 3 huequitos, de 2 huequitos, de las de página completa y de 4 huequitos. Me acabo de dar cuenta de que mirad los agujeros que trae. Los trae un agujerito normal y trae otro agrandado para que te valga con más marcas de álbumes y no solo los de ellos. Porque yo antes siempre tenía como que agrandar un poquito uno de los agujeros para que me coincidiese. Así que, súper guay. Esto siempre me viene muy bien porque a mí las cosas, mi vida en general, me gusta más documentarla en un Project Life que ir haciendo mil millones de álbumes, ¿vale? Así que, maravilla. Y algo que quiero probar con vosotros que no conocía este papel es el Canson Graduate, ¿vale? Que es un papel de acuarela de 250 gramos. Viene en 20 hojas en un tamaño A4. Grano fino. Vamos a abrirlo porque no lo conozco. Entonces, pues mirad, es muy blanquito. Lo que le veo es un color muy blanquito. Un 250, pues que no es súper, súper gordo, ¿vale? Y, pues nada, ideal para las acuarelas o lápices acuarelables y tal. Tiene texturilla, ¿vale? O sea que me encanta. La verdad es que me encanta la textura así como del papel. Mirad qué mono. Pero no es la textura tan marcada que tiene el Canson Montball. ¿Vale? O sea, es una textura intermedia. Me parece súper chulo y lo quería probar y, pues, comentaros a ver qué tal. Estoy pensando en hacer un vídeo probando todos los tipos de papeles que yo tengo de acuarela o de mix media, que no es acuarela. Pero, bueno, lo utilizo también con acuarela. Y hacer como una comparativa de papeles y enseñaros un poquito todo. Ya no tema solamente de papeles de acuarela, un poquito todo tema de papeles. No sé cómo lo veis. Decidme en comentarios qué os parece. Y os voy a enseñar la joya de la corona de este unboxing, de este haul de mi tienda de arte. Que mirad lo que me pilló, la Secoline Mixing Color, la Secoline Líquidas. Voy a abrirlo con vosotros. Tenía muchas ganas de tener acuarelas líquidas de estas de botecito. En este pack vienen estos dos sets, ¿vale? Entonces, me he pillado este set que vienen, pues, estas dos cajitas con cinco colores cada uno, ¿vale? Las venden también individuales, o sea, venden sueltos un set y otro. Y yo me he pillado el de los dos porque me apetecía mucho tenerlos. Se enganchan uno encima del otro súper bien. Para abrirlo aprietas un poquito y la tapa se levanta. Y aquí vienen las acuarelas que son una monada. Mirad, por un ladito viene el número de color black, ¿vale? Y por aquí adelante te viene el número, ¿vale? Por aquí el nombre, el nombre del color y por aquí el número. Por ejemplo, este es el 700 que es el black, el negro. Este es el 704 que lo llaman, pues, gris. Sin más, es que tampoco hay tantas tonalidades como para ponerles, hacer muchas distinciones. El 416, pues, es el sepia. Y bueno, haremos una... Os voy a hacer una carta de color y aprovecharé... Mirad, me gusta muchísimo que venga en este formato así de pipeta. Y referente a esto, me he comprado en Amazon, ¿vale? Porque no lo encontré en mi tienda de arte. Me he comprado una paleta de cerámica nueva que os dejo abajo enlazada también. Todo lo que os enseño lo tenéis enlazado. Que es de esta marca, pues, la que encontré en Amazon. Que me acaba de llegar también. Y me la he comprado específico para las acuarelas líquidas. Normalmente, las acuarelas líquidas suelen ser súper, súper, súper pigmentadas. Así que, incluso las puedes mezclar con otros tonos de acuarelas. Otros tipos de acuarelas en pastilla o lo que sea. Así que me he comprado esta paleta de cerámica. Que, aparte de tener su tapa... O sea, esto lo tapas así, o sea, es ideal. Baratita no es, ya os digo. Pero la he comprado específicamente para la acuarela líquida. Porque vienen así un montón de pocitos. A ver si no me la cargo. Vienen... 6x4. Vienen 24 pocitos. Donde tú poder echar un montón de colores. Incluso mezclarlo, ¿vale? Me parece súper guay para mezclar este tipo de acuarela. Pues nada, esta que me parece divina. Y ya sabéis que yo con el tema de las acuarelas nunca es suficiente. Y pues ya de paso os enseñaba esta paleta que me he comprado específicamente para esto, ¿vale? Ahora os voy a enseñar una cartita de color. Para que veáis pues cómo pigmentan y cómo quedan. Bueno, voy a sacar una hojita del papel nuevito, ¿vale? El Graduate Aquarelle de Canson. Tienen distintos tipos. Tiene algunos que son para la lápiz. De la gama Graduate. Este es el de acuarela, ¿vale? Pues he sacado todas las acuarelas de su envase original. Las tengo todas en el cajón. O sea, no me gustan luego los envases originales. Pero me encanta este formato así de goterito. Me parecen súper monos. Además puedes controlar un poquito cuántas gotas echas de cada color. Si te pones a hacer mezclas, ¿vale? Realmente puedes sacar todos los colores. Simplemente teniendo el amarillo, el color así como rojito, el magenta y el azul. Puedes sacar un montonazo de colores solo con eso. Ya tengo algún vídeo en el canal donde os reseñé un curso de Domestika y hablaba mucho de eso. O sea, ese curso está bastante chulo. Me parece súper guay. Ya os reseñaré más cursitos de Domestika. Y pues nada, voy a hacer así un poquito para que probéis los colores. Mirad que no son tan tan pigmentados. El color me parece divino. Creo que son mucho más... Como mucho más fosforitas las de la marca de Vallejo. ¿Veis? O sea, son muy pigmentadas pero el color es bastante más suave. Y me gustan muchísimo, ¿vale? Voy a mezclar en la paleta un par de colores y vamos a ver qué tal mezcladitos. ¿Veis? Os podéis ir haciendo distintos tonos, pues ya haciendo distintas técnicas para mezclar colores, para desaturar algún color. Eso ya es otro tema. Pero bueno, me han gustado muchísimo los colores de las acuarelas. Mirad que el papel es muy blanquito, tiene ese pequeño toque rugoso pero es bastante lisito. Y bueno, pues 250 gramos. Voy a hacer algún dibujito y lo voy a colorear así, un poquito improvisado con las acuarelas, mezclando colores y demás. Para que veamos cómo puede quedar dentro de qué... Bueno, yo estoy practicando un poco en todo esto. Y voy a estar mezclando colores. Voy a estar haciendo unos dibujitos bastante sencillines. Y os dejo con el proceso para que lo veáis. Me gusta fijar el papelito a una maderita, pues para poderlo manejar bien. Y bueno, estoy usando todos los washi tapes que no suelo utilizar nunca. Los estoy utilizando ahora para las acuarelas bastante. Y nada, entre una capa y otra pues hay que secar si no quieres que se te mezclen mucho los colores. Y pues así van quedando estos tonos. Voy mezclando unos con otros, usando pues todos los que tengo. Y si necesito algún tono extra, pues voy haciendo mezclas simplemente pues con los colores. Si veo que me voy quedando sin acuarela, pues relleno, echo unas gotitas más y ¡chimpún! Para los ojitos le voy a usar un micron de estos finitos, un jelly para hacerle ese brillito en los ojos. Y ya tenemos esta bellotita casi casi lista. Le voy a hacer algún detallito así en el fondo y poco más. Vamos allá con otro. Voy a utilizar este color así magenta, oscurecido, un poquito así un color vinacho. Voy a hacer otro dibujito. Esta vez es una calabacita. Y voy a probar otro tipo de colores a ver qué tal. Por aquí tengo el círculo cromático que me compré hace tiempo en Amazon. A ver si os lo encuentro y os lo enlazo. Y tenéis, pues es ideal para cosas de teoría del color y demás. Y pues nada, voy a hacer aquí esta calabacita así como que está a la mitad asomándose por ahí. Siempre utilizo gomas, tengo distintas gomas para acuarelas. Esta negra me gusta mucho, pero bueno, voy teniendo distintas. Bueno, fijaos que estoy utilizando el pincel número 6 de mi tienda de arte. Que he de decir que se ha convertido en uno de mis favoritos. Pese a que seguramente tenga mucho menos calidad que a lo mejor estos pinceles carísimos. Pero es que tengo la sensación de que las cerdas se quedan súper, súper rectas. Porque yo la mayoría de pinceles se me van despeluchando bastante. Entonces, o sea, me está encantando el pincel. Si tenéis ocasión de probarlo, me consta que va a haber bastantes pinceles de su propia marca. Y creedme que me voy a hacer con todos y cada uno de los pinceles que saquen. Porque el número 6 me tiene enamorada. Y pues nada, ahí va quedando la calabacita. ¿Veis? Todos los detallitos finos los he hecho con este mismo pincel. Pero porque es como que la punta se mantiene bastante tersa. Bueno, a la calabacita le estoy haciendo los ojitos de la misma manera. Y le estoy haciendo como unas manitas que sobresalen de ahí como si estuviese asomándose por una ventanita. Ha quedado bastante oscura. La bellota también me ha quedado bastante oscura. Pero bueno, voy a hacer algún detallito así en el fondo. Y ya tenemos otro dibujín. Bueno, para el siguiente dibujo, como veis, yo siempre voy probando un poquito antes los colores en otro papel aparte. ¿Vale? Para ver si me combinan, si me gustan, si no me gustan. En un trocito pues de estos que voy teniendo que me van sobrando. Y pues aquí tengo el siguiente dibujín que voy a hacer. Ya de prueba de estas acuarelas. Que seguramente las vaya a utilizar bastante. Y va a ser un floripondio bonito. Que lo voy a ir coloreando pues como he hecho con los anteriores. Y va a ser un floripondio bonito. Le voy a dar un toquecillo con lápiz acuarelable. Con el micrón. Y pues un poquito así para hacerle una carita a esta florecilla. Y hacerle algún detalle así un poco como de medio garabatillo. Y mirad que detallitos con los lápices acuarelables. Y la paletita de color que he estado utilizando. Que me gustan mucho los dibujos que incluyen en un ladito la cartita de color. Me gustan muchísimo las cartitas de color. O sea, la paletita ahí. Y me encantan. Así que pues ya tenemos esta florecilla hecha. Le voy a hacer así un poco sonriente. Está ahí contenta. Y pues algún detallito también en el fondo. Con algún rotulador de gel. Este en concreto es un Jelly Roll. Vale, pero me están gustando mucho últimamente el de la marca OJUJU. Y pues ya tenemos los tres dibujitos hechos y firmaditos. Bueno, pues estos son los tres dibujines que he hecho para probar un poco las acuarelas. La mezcla de color. Para probar un poquito este papel. Que mirad el efectito que tiene así un poquito... Una rugosidad muy finita. Uy, y os los enseño todos así de cerca para que lo veáis. Mirad que chulis. He puesto aquí la paletita de color que he usado. Me gustan un montonazo. Y el papel está bastante bien. Es muy finito, ¿vale? O sea, no es el típico papel de acuarela gordito. Es más tirando al canson de mix media. Pero es de acuarela. Bueno chicos, ya me acaba de llegar la caja confeti. Os voy a enseñar todo lo que hay en su interior. En primer lugar, mirad, os enseño que viene todo este rollo de un lacito así como de color dorado. Que ahora de cara a las navidades nos puede venir súper bien. Son 10 metros y es pues eso, un lacito de estos satinado pues de doradito. También vienen en papelitos de la marca V.A.C. Creative los Florence Mix Media Paper. 10 papelitos en tamaño A4 de 240 gramos, ¿vale? Es un poquito más gordito que el de canson de mix media que es de 200 gramos. Así que a lo mejor nos puede aguantar un poquito mejor el tema de las acuarelas. Aquí pone, no le indica realmente para acuarelas, pone que para tintas, sprays, pinturas, sellos, stencil y más. Como no es un papel de acuarelas en sí pues no puede poner que es para acuarelas. Pero mirad, en color blanquito y es como bastante, bastante lisito aunque tiene un poquito de textura pero es bastante lisito. Por aquí hay un nubo de los blanquitos, es el color gloss. A lo mejor es que es brillito. Yo lo veo bastante blanco, yo creo que es color blanquito, ¿vale? Pero si lo quisieseis buscar porque os interesa este color que sepáis que es el Crystal Drops Gloss, ¿vale? No sé si el 651N es el código, la referencia o algo, ¿vale? Pero es un blanquito que es otro color de los que me gusta mucho usar. Igual que los stickles así pues más cobres, dorados, plateados o de puro brillazo o negros. Pues el blanco me parece también súper, súper útil. Y de hecho creo que no tenía ninguno, ninguno blanco. Tenía este, Ivory Seashell, que es como, es más perlado, ¿vale? Pero este es más blanquito blanquito, así que estupendísimo porque no tenía ninguno. Viene también una paletita de estas de, pues para acuarelas, es de plastiquito con seis huequitos pues para hacer mezclas y todo eso. Viene una carpeta de embossing y es así con forma como de puzzle. Y lo más guay siempre de todo lo dejo para el final, que es el sellito. Y me gusta mucho más este que el del mes pasado que os enseñé porque no es tanto tanto navideño, aunque vienen frases pues navideñas y tal. Pero es más invernal, ¿vale? O sea que lo puedes usar de navidad o de invierno. Es como animalitos cantando, ¿vale? Villancicos supongo, así con, pues la típica, pues estampa navideña pues cantando villancicos y tal. Esto yo creo que es una cabrita porque tiene ahí unos cuernos. Esto parece como una pequeña vaquita, una oveja, igual esta es la vaca, igual esta es un cerdito. Este es un cerdito yo creo, igual esta es una vaquita y el pajarito, bueno no sé exactamente, igual lo he dicho mal. Pero bueno, me encantan sellitos de My Favorite Things. Y esto es todo lo que me ha venido en la caja confeti de este mes. Que vemos que es la de octubre. La de octubre que la acabo de recibir, ¿vale? Y por último os quiero enseñar un libro de una ilustradora que me gusta muchísimo. No sé si sabéis que he reactivado mi perfil de ilustración, se llama Laura Inguzarts. Os voy a dejar por aquí una imagen para que podáis verlo si os apetece seguirme por ahí. Porque voy a estar dándole un poco caña al tema de la ilustración, hacer un montón de cursos que tengo de doméstica. Y bueno, pues todo el tema de ilustración me he pillado este de Irabil, que es que es maravillita. Lo voy a enseñar un poco por arriba, pero seguramente que ya la conozcáis. Y es un poco, el libro está en inglés, aviso, pues con ilustraciones suyas, como trabaja, es un poco sobre ella. Más que solamente ilustraciones, que tiene muchísimas, pues es un poco de esta artista, ¿vale? Que sepáis eso, que está en inglés, ¿vale? Pero es que me flipa esta chica. Os enseña un montón de cosas, incluso encuadernar vuestras propias ilustraciones. O para hacer como un diario de artista o un cuaderno, pues para las acuarelas. Y pues me flipa, se llama Cosi Days de Art of Irabil. Lo tenéis en Amazon y os dejo el enlace donde me lo he pillado yo. Y pues nada, os enseñaré eso. Estoy pensando en hacer un vídeo ya de cara a Black Friday, de todo el material que más me gusta, de todo en general. Por si os puede servir, a lo mejor, si tenéis dudas de qué comprar, de qué no comprar. Yo os puedo hacer un vídeo de todo lo que más, más, más me gusta a mí, lo que más uso. Pues eso, de cara a descuentos, de cara a rebajas de enero, pues ya de cara un poco, pues a eso, ¿vale? A los descuentos y las rebajas que va a haber próximamente. Así que nada, creo que no tengo nada más que enseñaros, mi gente. Espero que estéis súper, súper bien. Nos vemos prontito con otro vídeo. Gracias por todo el apoyo que me dais en la pestaña de comunidad también. Gracias por todo el apoyo. Lo estoy necesitando, así que os lo agradezco muchísimo, mi gente. Os mando un besito y nos vemos pronto. ¡Chao!